Señor Fernández, candidato a la Senadía de la República por parte de Acción Nacional. Claro que sí, señor. Alberto, buenas noches. Señor Fernández, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, señor, comentábamos que es un lamentable hecho. Pues sí, de lo más solamente reprobable y deplorable. No, mira, independientemente de la suspensión, como comentaba ahorita nuestro presidente, mañana, por lo menos a los que ahorita invité a celebrar una misa, que hay una misa en San Francisco, en Santa Bárbara, a las 9 de la mañana, y ojalá y muy por encima ya de partidos políticos podamos orar panistas, priistas, perredistas o quien guste, por la pronta recuperación y la salud del licenciado Colosio. Entonces, los que quieran asistir a esta misa y posteriormente, ojalá y entre todos juntos, podamos rezar un rosario por la salud y pronta recuperación del licenciado. Es muy importante manifestar esto, señor Fernández, que nada tiene que ver este lamentable atentado con el marco político que se está viviendo en nuestro país. Así es, Alberto. Mira, yo creo que estos incidentes están muy por encima, ¿no?, de los intereses partidistas y políticos que un acto de esta naturaleza, pues por eso nos estamos solidarizando a suspender las campañas hasta nuevo aviso, ¿no? Y por eso yo creo que como mexicanos debemos de todos rezar por la pronta recuperación del licenciado, independientemente de partidos políticos. Una cosa es la ideología partidista y otra cosa son hechos delictivos. Así es, Alberto. Pues definitivamente estamos en una lucha, pero es una lucha en pro de México, no es una lucha de tratarnos de atacar o de agredir, o mucho menos pues tratar de eliminar, ¿no?, la vida humana de un mexicano que al final de cuentas, pues todos queremos el bien común y que este país nuestro prospere y mejore, ¿no? Muy bien, señor Fernández, agradecemos estos comentarios, estas palabras suyas. Buenas noches. Buenas noches.